y autonómicas, me pidió que estos programas estuviesen claramente coordinados con ese proyecto global para toda España que nos tiene que sacar de la base. Desde las políticas que se impongan, que se planten en agrupamientos, en comunidades autónomas, estaremos también contribuyendo a la salida de las bases. Tenemos una tradición muy amplia en el partido de programas Marco para las secciones autonómicas principales, pero en estos momentos el programa Marco es más importante que cabe, porque lo que se impone en estos momentos no solamente es una acción que compartimos en nuestros principios, en nuestra filosofía, sino una acción coordinada de todas las administraciones cooperando de manera coherente pensando en el interés general de España. La acción de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, los compromisos que asumáis en vuestros programas en cara a las próximas elecciones, tienen que ser parte, van a ser parte, y así hemos elaborado el programa Marco, de ese proyecto global, de amplio, de regeneración, reformas y modernización que anunció nuestro presidente nacional en Sevilla, ese proyecto que tendrá sentido y que podremos llevar adelante interés de toda la sociedad española cuando el Partido Popular, cuando Mariano Rajoy, pues con Mariano Rajoy ganemos las próximas elecciones generales y podamos, con la confianza de los ciudadanos, hacernos responsables otra vez del gobierno español. Hay dos palabras que en mi opinión resumen muy bien en el espíritu con el que hemos elaborado el programa Marco en esta persona. Más sociedad, mejor gobierno. Más sociedad, mejor gobierno. Fueron los lemas con los que presentamos a principios de marzo en Mallorca el programa Marco de las Selecciones Automáticas. Más sociedad quiere decir que desde el Partido Popular reconocemos la iniciativa y el protagonismo de la sociedad, que apoyamos a las empresas, a los emprendedores, a los innovadores, que apoyamos a las familias, que favorecemos la colaboración en la prestación de servicios públicos entre la iniciativa privada y la iniciativa pública, que favorecemos la libertad de elegir de las familias, de los padres, de los usuarios, en la educación, en todos los servicios públicos. Que creemos también en una sociedad de oportunidades en las que el estudio, el esfuerzo, una educación de calidad, el mérito, o sea, el trabajo, sean factores de movilidad social. Y mejor gobierno pues quiere decir sencillamente que en estos momentos tenemos que asumir un compromiso determinante por un estilo de gobierno, una acción de gobierno que sea austera, eficaz, responsable y más pareja. Y a eso da respuesta también el programa Marco Local, que lo presentábamos hace pocas semanas en Toledo. En ese momento pues presentábamos 120 soluciones para los gobiernos locales, 120 que no son 110, que no son 110, ni en el momento 130, por más que nuestro programa se diga también que habrá que adecuarlo a los límites de velocidad, a las circunstancias de las diferentes vías. Y ahí asumimos un compromiso muy fuerte con la autonomía local. El Partido Popular, creemos, estamos convencidos de que los ayuntamientos son elementos fundamentales de nuestra vida democrática. Pero los ayuntamientos en estos momentos necesitan más que nunca certeza en su regulación. Necesitan un marco claro, con principios claros de legalidad para hacer posible la eficiencia, la transparencia, la seguridad pública. En el programa Marco asumimos un compromiso que obliga al partido, para las próximas elecciones generales, de dar respuesta a todos los problemas que padecéis todos vosotros en vuestra acción diaria, de tener que financiar o asumir competencias para las que no tenéis financiación. Es imprescindible un deslinde claro de competencias entre todas las administraciones. Y para ello hemos comprometido una nueva ley de régimen local que se tiene que elaborar de manera simultánea a una nueva ley de financiación local que por colección de recursos estables en el tiempo, suficientes ajustamientos que se tiene que elaborar de manera coordinada con una nueva normativa en materia de financiación autonómica que cierre el tiempo. Nos comprometemos también en este programa Marco, municipal, con la mejora de los gobiernos locales. Yo creo que aquí hay muchos ejemplos de lo que son buenos gobiernos locales, pero ahora es imprescindible todo lo que veis claro en estos momentos precisamente de dificultad económica, de restricción financiera, pues es el momento de la austeridad, de la eficiencia, de hacer más con menos, de centrarnos en lo esencial y de hacer de la estabilidad presupuestaria, la austeridad en el basto, la eficiencia en la gestión, el leitmotiv de toda la gestión en todas las instituciones. Tenemos que abordar, así lo comprometemos también, por la sucesión de organismos a veces superfluos, ineficaces, que en muchos casos ocultan o dificultan la gestión, acabar con diversidades de funciones, solapamientos de gasto y hacer de la transparencia, tenemos que ir a auténticas organizaciones transparentes que den cuenta de manera permanente de toda su gestión, de todo el estado de cualquier expediente, de toda la información de manera permanente de los ciudadanos. Hacemos un compromiso fundamental de rendición de cuentas. Nuestro objetivo es que a través de la transparencia, el compromiso de rendición de cuentas permanente, pues recuperar la confianza de los ciudadanos en los ciudadanos y poner las bases de esa reacción que también se nos demanda a los políticos. Finalmente, los dos últimos artículos de nuestro programa están dedicados a los ayuntamientos, al servicio de las personas, nuestra apuesta por la sociedad del bienestar, por la sociedad de las oportunidades, la conciencia de que en estos momentos en los que se multiplican las situaciones de necesidad, pues es imprescindible hacer un uso eficaz de los recursos públicos, que podemos atender a los jóvenes que de verdad podamos ofrecerles contribuir a hacer una auténtica sociedad de oportunidades. Nuestro manifiesto, nuestro programa, se manifiesta, se resume en 10 principios que todos conocéis y compartís, pero que yo me voy a limitar al numeral para concluir mi intervención. El principio de austeridad, transparencia, regeneración, reformismo, libertad, oportunidades, confianza, confianza es lo que pedimos a la sociedad, confianza es lo que ofrecemos, confianza en las oportunidades públicas, diálogo, solidaridad y cohesión. Pero no quiero terminar hoy aquí mi intervención en Alcorcón sin desearle lo mejor a David. David Pérez, pues yo creo que todos conocéis su preparación, su trabajo, su tesón, su humildad, pero también su coraje muchas veces, la capacidad con la que ha descendido al partido como portavoz en la Asamblea de Madrid, todo eso lo sabéis mucho mejor que yo. Yo a David tuve ocasión de conocerle, pues él se ha referido a ello hace un momento, en una ocasión parecida a la que ahora presento ante vosotros. Hace cuatro años, cuando preparábamos el programa marco para las elecciones municipales de autonómicas del año 2007, éramos un equipo pequeño de 6 o 7 personas, entonces coordinaba los trabajos de Vaya, Sainz de Santa María, pues ahí se incorporó a David con su experiencia que traía del Ayuntamiento, de la Asamblea, de todas las responsabilidades que ya había sucedido en el partido. Y ahí, pues yo tuve ocasión de trabajar con David en largas noches de análisis de propuestas, de redacción de lo que entonces fue nuestra alternativa marco para las elecciones autonómicas y municipales, y doy fe que los que hay, pues la capacidad de trabajo, la preparación, la entrega, las noches que allí nos tocó estar, pues es así. Encima, pues nos seguimos amigos. Entonces, yo creo que David, pues es la persona que va a acabar con el espafarro que nos hablaba Paco Granados, que va a ser de verdad, que va a traer el cambio al Corpón, y que va a ser pues el mejor alcalde que al Corpón y los alcorponeros, pues os cuento. Nada más y mucho. Aplausos Muy bien, muchísimas gracias Claudilio por esa intervención que nos ayuda a todos, a los que estamos ahora mismo en campaña también, a conformar nuestro mensaje y nuestras propuestas, y por eso te agradecemos especialmente tu exposición y que nos hayas acompañado hoy, y como no yo personalmente esas amables y merecidas palabras. A continuación, va a tomar la palabra una persona que es uno de los hombres más importantes del Partido Popular de Madrid, y yo diría del municipalismo español. Es una persona a la que todos pedimos consejo cuando tenemos alguna duda sobre los ayuntamientos, y yo humildemente así lo digo, nada más recibir este encargo de liderar aquí el proyecto del Partido Popular para el Corpón. La primera cosa que hice fue llamar a Bartolo y poder preguntarle por algunas de sus experiencias, y la verdad es que es alguien que siempre está dispuesto a ayudar, siempre está presto a acompañarte, a hacer un papel, a darte un consejo, y por eso yo creo que todos en este partido le valoramos y le queremos, porque además es buena persona. Es un gran alcalde, yo diría que Bartolo, su lenguaje es el municipalismo, así que vamos a escucharlo. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Se nota que eres amigo. Lo de buena persona no lo sé, lo demás. Como ser municipalista convencido te lo puedo agradecer. Querido Rodrigo, querida Ana, hacía tiempo creo que decidíamos en una mesa para hablar de municipalismo. Yo tengo que agradecer la oportunidad que se me da, y aunque las horas son las que son, pero si hay una reunión de alcaldes y candidatos y no hablamos de financiación, en los tiempos que corren no estaríamos hablando de municipalismo. Por eso, aunque la tarde sea caldosa y el tema sea...